Música Pues hoy inauguramos como al campo, entonces para hoy es un gran día para nosotros. Además este año vamos a hacer también 25 años que estamos aquí en Alcañiz, entonces es una transformación muy importante para nosotros. A los clientes les estamos ofreciendo una flor para que sepan y les estamos explicando los cambios que ha habido y nada, en eso consiste. Sí que es verdad que se ha obrado, ha habido obras dentro de la tienda, pero también en las partes que los clientes no ven, que es para los trabajadores, entonces la verdad que muy bien. Hemos venido hoy a apoyar a esta empresa que está aquí en Alcañiz, como sabéis pues ahora la anterior empresa Simpli ahora pasa a llamarse al campo y han venido a nuestras instalaciones pues a hacer un conjunto de inversiones y a modernizar el supermercado. La verdad es que ha sido una visita muy agradable donde hemos podido ver los nuevos espacios, porque es verdad que ya nuevos espacios han reubicado las cosas y sobre todo algo que me ha gustado bastante de todo lo que me ha estado explicando es el valor añadido de lo que significa un supermercado en el siglo XXI. Es añadir algo a lo que ya sabíamos, que se añade la sostenibilidad, saber de dónde vienen los productos, un cierto control sobre ellos, es decir que es verdad que han modernizado el supermercado y eso yo creo que es muy positivo para todos los ciudadanos del Bajo Aragón, porque es verdad que no es un supermercado de Alcañiz, es del Bajo Aragón y creo que el paso que se ha dado adelante pues con nuestra reapertura creo que es muy positivo para toda la gente y por eso queríamos hoy mostrarles nuestro apoyo, estar con ellos porque es una de las principales empresas que tenemos en Alcañiz y para nosotros es muy importante que haya un sector privado pujante, que apueste por nosotros, que invierta en la zona, que cree empleo y además como en este caso nos ofrezca productos de calidad para todos los bajaragoneses. Pues estamos en una plantilla sobre 70 y tantas personas, fijas lo que es la plantilla estructural, somos casi 70 y luego pues están los eventuales que son, digamos a 80 o por ahí, sí que muy bien, la verdad que muy bien. Nosotros vivimos de mucho de la comarca, viene mucha gente de Alcañiz por supuesto, pero de los pueblos mucho, la comarca de alrededor mucho, sí, sí. Gracias por ver el video.